Nació en San Luis Potosí, su nombre David Cabrera Se vino a Estados Unidos, ahora vive en la frontera En Rosville y en San Benito, se pasea por donde quiera En una troca del año, siempre lo miran pasar Por Reynosa y Matamoros, y por Miguel Alemán Es un hombre decidido, nunca se sabe rajar Los gallos y las mujeres, son los dos vicios que tiene Los gallos le dan dinero, con las mujeres lo pierde Se sabe irritar la vida, por eso muchos le temen Así como tiene amigos, también tiene enemigos Por eso siempre anda armado, porque sabe del peligro Es un hombre desconfiado, siempre escoge sus amigos Por el negocio que tiene, donde quiera se pasea Por Texas y California, por Chicago y la Florida Y también Atlanta, Georgia, y por las dos Carolinas